Gabriel Silva, docente universitario de la Facultad de Ciencias Económicas de aquí de Santa Fe, de la Universidad Nacional del Litoral y también de la Universidad Tecnológica Nacional. Usted desde hace mucho tiempo viene estudiando los efectos, el impacto puntualmente que tienen las grandes cadenas comerciales en una sociedad como la de Santa Fe, en este caso. ¿Y qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo impacta la instalación de un gran comercio, de una cadena internacional en el comercio, pero también en la sociedad? Bueno, sin duda. La presentación es un poco pomposa en el sentido de que el tema es suficientemente amplio y toca aristas que en mucho exceden el marco económico, micro o macro, que uno modestamente puede aportar. Bueno, ¿no es cierto? Además ha estado mucha gente trabajando en este tema y le diría que casi a lo largo y a lo ancho del país. En este sentido hay varias cuestiones que, como siempre, como se suele decir, la enemiga de la verdad no es la mentira sino el mito, ¿no es cierto? Y en este sentido hay muchos dogmas en donde esto es beneficioso de por sí, ideológicamente, la concentración trae desarrollo, la inversión siempre es importante, toda inversión es buena en este sentido, etcétera, etcétera. Así que, como título simplemente para iniciar, el tema es muy vasto y tiene implicancias, por supuesto que positivas en algunos casos de grandes instalaciones y por supuesto que negativas, en particular sobre las regiones donde se instalan. Y esto se ve tanto al nivel del público consumidor, digamos, en un impacto más micro, como en sus efectos sobre economías más grandes que puede ser un país. Entonces, siendo puntualmente a lo micro, ¿no? En la ciudad de Santa Fe, puntualmente, ¿cómo impacta una cadena grande en los comercios, en los pequeños comercios, a nivel laboral, por ejemplo? Bueno, en líneas generales acá hay que hacer una salvedad en el siguiente sentido. Santa Fe y zona, digamos, estamos hablando en líneas generales de medio millón de habitantes, resumiendo. Con un poder adquisitivo medio, tal vez similar a lo que pueda presuponerse con mucha presencia del sector público, etcétera, ¿no? Es cierto. El mercado en realidad es cantidad de habitantes por poder adquisitivo, así que el mercado de Santa Fe sino, en realidad, por supuesto que no es tan grande, ¿no? Frente a esa circunstancia, una cosa es analizar un impacto que podía tenerse a lo mejor hace 10 o 15 años o 20 cuando no había este tipo de concentraciones comerciales, y otra cosa es ahora, en donde en diversos rubros hay representaciones de cadenas muy grandes o de cadenas internacionales. En este sentido, y algunos elementos de este tipo han sido tomados por leyes provinciales o algunas ordenanzas en algunas de las ciudades de la provincia, hay ciertas cuotas que, en definitiva, los mercados, digamos, como decimos en economía, pueden absorber, ¿no es cierto? En la ciudad de Santa Fe y zona, por lo que sabemos, por lo que se ha medido, por lo que tenemos, en realidad, esta capacidad, digamos, estaría colmada, ¿no es cierto? Podríamos decir que sí, en el sentido de que hay una oferta de determinados tamaños que permite que entonces la sociedad esté bien abastecida. En este sentido, quiero recalcar algo, siempre se esgrime por allí que una mayor concentración o la llegada o el desembarco de grandes empresas con grandes capitales y otro poderío económico fomentaría más competencia, ¿no es cierto? Eso lo venimos escuchando en distintos pasajes de la economía nacional. ¿Vos crees? Desde la aplicación del año 76, 78 hasta acá, hemos tenido un poco de distintos colores, pero más o menos. Me recuerdo la propaganda del último gobierno de facto, ¿no? Cuando se abrió la importación, ¿no? Hablando de otro rubro de la economía, de otro sector, como el sector productivo, el sector industrial, no el sector comercial, pero también se hablaba de esta cuestión de que las importaciones venían a beneficiar al conjunto de la población, ¿no? Esta propaganda de las sillas que quedó latente, ¿no? Las sillas importadas, y me imagino que el sector comercial funciona de manera similar, ¿no? Estos dogmas. Bueno, desde ya, y por eso tomé desde ese inicio, que podría haber ido un poco más atrás o un poco más adelante, y sin ningún ánimo de abrir ningún debate político o partidario, menos que menos, el tema en realidad viene a cuento porque hay ciertos dogmas que a veces perduran, ¿no es cierto? Y son tomados por un gobierno o por otro, aunque no coincidan entre sí. En este caso, el tema, lógicamente, es complejo, y en este ámbito en donde vivimos, invertimos, producimos, tenemos a nuestros hijos en las escuelas, consumimos, etc., no se observa, ni los datos tampoco apoyarían, que en los distintos rubros de comercios o servicios que la ciudad ofrece una mayor concentración o un reemplazo de grandes capitales por los negocios tradicionales que abastecen hoy fuera beneficioso. Sinceramente, no podría decirse eso, más que desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista económico, no acompañaríamos eso. Por ejemplo, en la relación que tiene el comerciante con el proveedor, ¿no? En este caso puede ser un productor de hortalizas o las pymes lácteas. ¿Cómo impacta? ¿Qué poder de negociación tiene un pequeño comercio, un pequeño supermercado con relación a estas grandes cadenas? ¿Cuál es el nivel de divergencia en este sentido? La distancia es enorme, a punto tal de que, mientras que tradicionalmente el productor y el comerciante regional podían llegar a tener negociaciones de similar magnitud, o incluso a favor, por así decirlo, del proveedor, en este caso es al contrario. Y las grandes empresas suelen condicionar enormemente al productor regional, a punto tal de prácticamente extorsionar para poder incorporar sus productos. Tanto es así que tenemos muchos ejemplos de productores regionales, tanto en Santa Fe, zona, como en el resto del país, en donde han hecho esfuerzos magnánimos realmente para poder entrar a esas empresas, terminan condicionándole la característica, la calidad, el precio, el empaque, la entrega, etc. Y llegan a un punto en donde después la cosa se hace insostenible. Pago a los proveedores, por ejemplo, en este sentido, estirar los plazos es un elemento muy condicionante, entre estas grandes cadenas y el sector productivo. Si difieren, tienen un poder de negociación y de sometimiento, de alguna manera. Bueno, desde luego, el plano financiero es precisamente uno de los tal vez más emblemáticos, ¿no es cierto? No nos olvidemos que las grandes concentraciones comerciales expenden por allí la posibilidad, bajo algunas líneas de crédito u oferta de cuotas a los clientes, que uno diría en líneas generales podría llegar a ser beneficioso, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Son los titulares probablemente también, o en parte, de bancos que otorgan esta misma financiación. O sea que en realidad son más empresas financieras que comerciales. Son los titulares.